¿Qué es Indomir a construir puentes? Para darle las armas que necesita la policía, Indomir, construyendo puentes. ¿Quién dijo eso? Eso es una calumnia de la oposición, Demar. Pues lo que ha dicho el presidente Petro, yo no sé cómo lo puedan interpretar ustedes, les voy a leer textualmente qué es lo que ha dicho, porque hay dos partes de esta noticia. Va la primera. Dice el presidente Petro, tenemos un plan inmediato para restablecer la comunicación terrestre que hemos delegado en el comandante de las fuerzas militares, el general Helder Hernán Giraldo, a través de los batallones de ingeniería. De poner puentes o hacer carreteras alternativas bordeando los cuerpos de agua que permitan restituir las comunicaciones terrestres. Esto después de una visita que hizo el presidente Petro a Uribia en La Guajira, en medio del desastre por las fuertes lluvias en los últimos días. Después ha dicho lo siguiente. Podríamos, dada la experiencia en el manejo de metales con las máquinas que ahí se tienen, iniciar una labor de producción de puentes metálicos a escala industrial, que solventarían este tipo de situaciones en todas partes de Colombia, refiriéndose a cuál sería el papel de Indomir en esta fábrica de puentes que propone desde La Guajira. Bueno, Indomir a fabricar puentes para que crucen no las fuerzas militares, no las fuerzas de policía. Los puentes militares tienen un designio, tienen una tecnología especial, tienen un valor adecuado a las circunstancias en las que se mueve el ejército y la policía a la cual está sirviendo, pero no. Entonces ahora a construir puentes para resolver los problemas de comunicación del país, a construir puentes Indomir, creando una gran fábrica de construcción de puentes. Bueno, Ave María, Ave María, de manera que esa es la solución que le ve Gustavo Petro a los problemas que se vivieron en La Guajira con motivo del huracán que pasó por allá, que ha creado una situación supremamente difícil de manejar, entonces la solución es la industria militar, que la industria militar sea una fábrica de puentes, ¿no? Sí, 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 y no, mañana vamos a ver qué otra actividad va a terminar haciendo qué cosa. Recuerdo cuando pusieron a hacer empanadas, perdón, empanadas no, arepas a PDVSA. Pues sí, a PDVSA la pusieron a hacer empanadas y los resultados están a la vista, ¿no? Los resultados están a la vista y hay que decirlos en cifras, de 3 millones y medio de barriles por día de producción petrolera, PDVSA se bajó a 600 o 700 mil, de manera que se perdieron más de 2 y medio millones de barriles de petróleo por día. Ese es el resultado de la operación que se adelantó en Venezuela y eso no es recuperable, sino altísimo costo. Uno dijera, no, eso es simplemente prender un switch, prender un switch. Cuando se abandona una unidad productiva de ese tamaño, cuando se permite que el óxido se coma las estructuras, cuando se permite que por falta de mantenimiento se caiga el sistema, restablecerlo es una cuestión de tiempo y de enormes cantidades de dinero. ¿Cuánto tardaría Venezuela y a qué precio para recuperar sus 3 y medio millones de barriles por día de mar? ¿Alguien ha hecho esa cuenta? No, no, pero lo que sí nos recetan todos los días es que aquí vamos camino al decrecimiento y plantean que en los próximos años tiene que disminuir sí o sí la producción de petróleo en Colombia. No, no, es que todo es tan difícil de comprender al punto que esta teoría del decrecimiento, doctor Fernando, que planteó la ministra Irene Vélez, ¿recuerda usted? Uno de esos tantos planteamientos que ha hecho la ministra, ella dijo en aquel momento, nosotros necesitamos exigirles también en el marco de esta geopolítica global, nunca fue, geopolítica global, a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos. Ese decrecimiento depende también de que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático no nos afecten. Pero ¿sabe quién respondió al decrecimiento? Bill Gates. No, no. Bill Gates acaba de responder al decrecimiento. No sé si por lo que ha dicho la ministra que le da la vuelta al mundo, probablemente sí sea titular de toda la prensa en el mundo. Porque es un chiste, es un chiste. Un país donde una ministra dice que invita a los países prósperos a decrecer. Eso es un chiste. ¿Pero qué dijo Bill Gates? Pues Bill Gates se refirió a la teoría del decrecimiento y dijo, respecto de la afirmación de la ministra Irene Vélez, lo siguiente. No creo que sea realista decir que la gente va a cambiar por completo su estilo de vida debido a las preocupaciones sobre el clima. Es lo que ha dicho el hombre creador de Microsoft. Pero además, dijo que era simplemente una idea que no tiene ningún fundamento. Nadie, ningún país va a cambiar su estilo de vida y mucho menos la gente. Eso fue lo que le dijo en un podcast a Bloomberg en los últimos días, refiriéndose a esta idea que dice él, la ha venido impulsando los sectores ecologistas del mundo para tratar de mejorar el tema del medio ambiente, que obviamente no va a ser. Nadie quiere decrecer ni su economía ni su estilo de vida. Bueno, entonces eso lo están diciendo los verdes del mundo entero. Le hicieron mucho favor a Alemania, le hicieron mucho favor a Europa, dejaron de producir el gas que necesitaban producir para su autosuficiencia, dejaron de producir el petróleo adecuado, se pusieron a depender de Rusia y así les está yendo. Ahí tiene usted los resultados de los verdes y los verdes que están promoviendo el decrecimiento de los países ricos. Usted rico, empobrezcase, ¿para qué? ¿Para que yo pueda enriquecerme o para que yo no me sienta tan pobre? ¿Para que usted no se sienta tan pobre? Ah, por eso. Si los otros se empobrecen, como la pobreza y la riqueza son una cuestión relativa, pues entonces yo no soy tan pobre, porque simplemente los otros son casi tan pobres como yo. Bueno, muy bien. El decrecimiento. El decrecimiento como propuesta, la gente se muere de la risa. Simplemente eso es lo que producimos. Risa, risa. Muy bien, queridos amigos.